Muchos de vosotros seguro que tienen una gran colección de máscaras y cascos al jugar durante la historia de Ghost of Tsushima y si es cierto que algunas de ellas se parecen muchísimo sin embargo hay otras que no tienen nada que ver una vez veas este vídeo aprenderás un dato más sobre los samuráis y en este caso concretamente sobre las máscaras conocidas como Mengu Bienvenidos guerreros a una nueva sección donde hablaremos sobre la historia de estos grandes guerreros del antiguo Japón y en especial agradecimiento a aquellos que continuamente me dejan sus comentarios Gracias de corazón Podríamos volvernos locos hablando sobre las decenas y decenas de máscaras que existían tanto para los samuráis, teatro y cualquier otro ámbito en Japón feudal Máscara Oni, Anya y mucho pero que mucho más Pero en este vídeo vamos a centrarnos en la máscara o Mengu que componía la armadura del samurái y son cuatro tipos diferentes de Mengu Para empezar Odireke formaba parte del casco también conocido como Kabuto para protegerse por completo la parte de la cabeza Se dice que los artesanos podían tardar hasta varios meses en detallar alguna de ellas haciendo que cada máscara Mengu fuese única Pero ¿por qué tenían detalles como largos bigotes, bocas agresivas o incluso colmillos? Y es que estos detalles tenían un objetivo Aterrorizar a los enemigos en el campo de batalla Estas máscaras intentaban representar a los propios demonios y espíritus para transmitir el miedo con un intento de paralizar a los enemigos durante los combates La religión sintoísta y la mitología estaban en cada rincón de estos samuráis hasta tal punto que incluso se realizaban rituales con estas máscaras para pensar que el propio demonio sustituía parte del alma del guerrero Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en aquellas máscaras que habéis estado recogiendo a lo largo del juego y el verdadero nombre que las representa Tenéis que saber que cada tipo de máscara tiene una forma que las identifica dependiendo de la cantidad de rostro que se cubría con cada una de ellas Vamos a comenzar con la más básica de todas Y para ello usaremos como ejemplo la mítica máscara del fantasma La máscara Sakai, Señor Vengativo y mucho más que tenemos en el juego Pero si os fijáis bien, todas ellas tienen algo en común Cubren desde la nariz hasta la barbilla Este tipo de máscara se conoce como Menpo Y como bien dije antes, cada una incluye detalles que las hacen diferentes entre sí Pero el rango del rostro del samurái que se llega a cubrir es el mismo En segundo lugar tenemos el tipo de máscara Somen Las cuales cubrían la cara entera En Ghost of Tsushima apenas tenemos este tipo de máscara Ya que eran menos habituales Pero podemos señalar, por ejemplo, la máscara de Tomoe Que aunque esté rota se aprecia que cubre la cara al completo Vamos con el tercer tipo Y tenemos el conocido como Han-Po Que cubrían tan solo la parte inferior del rostro Es decir, por debajo de la nariz hasta la barbilla Como ejemplo tenemos las conocidas como Media Máscara Sakai o Adachi Y para terminar, el cuarto tipo de máscara Es conocido como Hapuri Estas máscaras solían cubrir la frente y las mejillas Y seguro que os acordáis de este primer casco del clan Sakai Donde comprobamos que efectivamente solo cubre esta parte del rostro del samurái Dentro del modo amortiguador de Legend podemos comprobar otro tipo de máscara Que forman parte de esta clasificación Mengu Y todas ellas con detalles increíbles que tanto nos atraen Más adelante os traeré más información sobre los samurái Espero que os haya gustado Si has llegado hasta el final del vídeo Déjame en los comentarios cuál es tu máscara favorita Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!